Buenas. Buenas, ¿en qué le puedo servir? ¿Tiene cubiertas Master 1000? Claro que tengo cubiertas. Tipo Master 1000. ¿Son marcas Sesco? No, pero son igualitas. ¿Y resiste climas extremos? Pues, depende del clima. No te dejes confundir. No aceptes imitaciones. La calidad va por dentro. Exige el sello de calidad a Sesco.